Música Soy Ancashira señor, de aquella noble región A donde el río Santa va, recorriendo el callejón Soy Ancashira señor, de aquella noble región A donde el río Santa va, recorriendo el callejón De aquella tierra de amor, de un paisaje sin igual A donde se vive feliz bajo un sol primavera De aquella tierra de amor, de un paisaje sin igual A donde se vive feliz bajo un sol primavera Soy Ancashira señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashira señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashira señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille el huáscarán, enorgulleciendo al Perú Soy Ancashira señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille el huáscarán, enorgulleciendo al Perú Ay, 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 soy de la provincia de Siguas El pueblo de Osama Zanja, con cariño para todos Soy Ancashira señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashira señor, es orgullo para mí Llevarlo en el corazón al pueblo en donde nací Soy Ancashira señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille el huáscarán, enorgulleciendo al Perú Soy Ancashira señor, bajo de aquel cielo azul A donde brille el huáscarán, enorgulleciendo al Perú Soy Ancashira señor, bajo de aquel cielo azul A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores Soy aquel cielo bendito, cielo de muchos colores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores A donde nacieron dispersos, al perfume de las flores Gracias.